Tengo sed y ya no hay agua, más que aquí no hay agua potable, voy a tomar agua del río Ay, que rica está el agua Agüita de manantial, nunca había probado un agua como esta ¿No que te gustó el agua de manantial, Polarín? Y extraída desde la cuevita Qué enfermo, Junior, más que ya tenías agua para llevar Ey, ya va a estar la carne Como que le falta un poquito de sal Qué bruto Soy rico, soy rico Mira Ramona, ahí está Papi, 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 papi ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Calcún? Danos para la manutención ¿Y para los laches? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo para que no me alcance Ey, esos no son mis hijos porque yo tengo antena Allá está el papá, ven, tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel Allá están estas señoras otra vez Mejor me lo ya la pongan Ey, Larín, juguemos Twister ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita Y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano Va, démosle pues Ey, tenés que poner la mano en el rojo ¿Y dónde está el rojo? What the fuck? Otra vez de enfermo, Junior ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían Entonces yo les dije, regálenmelo a mí, yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de kiwi Muchacha, yo le ayudo Muchacha, yo le ayudo Ay no, esta tiene esa gran cara otra vez Me imagino que ha de estar celosa y imaginándose un gran drama en la cabeza Gracias muchacho Feliz, feliz Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? Vaya Junior, ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este robo para que pintes arriba Sí papá, ahorita Tené cuidado Junior, no te vayas a caer Muy fácil está esto ¿Qué hiciste Junior? No puede ser, se me cayó Más que ahí viene tu mamá, apúrate a limpiar Ahí viene mi mamá Ay no, esto no sale Santo Dios, ¿y este desastre? Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín Papá, haz algo que me quiere pegar ¿Sabes qué mamá? Mejor sorprendeme ¿Qué te sorprenda querés? Haberlo dicho antes Ya es hora que hagas algo por la vida, anda a lavar al baño Todo a mí, todo a mí, todo a mí, todo a mí Lo voy a ir a botar Gracias Junior Y es de sandía, como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca No puede ser, lo atropellé ¡Ey! Mira cómo me dejaste la bicicleta Pero esto no me va a ajustar Pero eso no implica que le vaya Bueno, hablando se entienden las cosas Que le vaya bien, amigo ¡Felicidades! Nació Verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chiné al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Hijo de la gran p***! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias, mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior, ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no quieres me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vieras, yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto ¡Je! El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda, cómprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa Ah, qué fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín, ¿qué? Larín, ¿qué pasó, mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor No, mi camisa Señor, con este calor que está haciendo No vamos a morir Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos Soy malo Qué bruto Deja de estar haciendo eso Hoy le toca a mi mamá Larín Junior, deja de estar haciendo eso Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieran Yo solo quería un dorito Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay no, yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar Para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá Hasta que me dé la moneda Ay, mi mamá no se va Y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas Y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme Más que perdimos una vida esperando Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lávate la mano Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, no se ponen a la boca No, no se ponen a la boca No, no se ponen a la boca Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar teando gusto Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito ¿Y a este Larín? ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este Larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? ¿Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito? A ver si así Se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Familia Nos llegó otro pedido de Amazon Quiero ver, quiero ver Me vino mi lámpara Para mi dormitorio Sí funciona Y a mí ya me llegaron Mis maquinitas de juguete Y también me llegó Mi traje Para mis clases de karate Uy, a mí me llegó mi masajeador Y también me vino mi sombrilla Es que con estas lluvias Hay que tener sombrilla Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Ey, trajeron la tarea de cartón Que nos pidieron Sí, yo hice este aparato Para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón Ve que puedo agarrar cualquier cosa Con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón No son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que le voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos A ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito Cachetes ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy mamá! ¡Ahí voy mami! ¡Ya vine mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino! ¡Si él nunca se caso! A comer amor Este cachetes está muy raro Ey, ¿qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a comer sal? ¿Te la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! ¡Y a la próxima te meto un lapicero! ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey no! ¡No te llevé la escalera! ¡Ay! Encontré la manera para salir post ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar a Larín Junior ¿Dónde la novia anda? ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto Voy a revisar ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue a la manglera No los ha lavado ¡Demasiado! ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida ¡Ay no! Aquí están los calcetines que le regalé la vez pasada Están todos tiesos ¡Ah! ¿Cómo tiene el ventilador? ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? ¡Mamá! ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes ¡Ten este tu cag... ¡Hola niño! ¿Querés dulces? Larín, nunca le agarres dulces a un desconocido ¡Sí mamá! ¡No! ¿Y paletas? ¡No claro! ¿Y galletitas? ¡No! ¿Y una coquita bien helada? ¡Que no! ¡Ay no cayó! Nunca le agarres dulces a desconocidos Larín, con ese control mágico podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, dejá de estar viendo películas de miedo porque en la noche vas a estar con un gran miedo y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película, yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay no! ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Larín, probemos dulce mexicano Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas, tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo, es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sí Sabrita favorita Las light Los takis Sí, claro que sí, muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Perfecto ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estres a mano para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol, ¿no ves? No, no, alcohol no Que traigas esa mano, te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por andar jugando y no hacerme caso Arde, ya, ya, ya Que traigas, te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, no, no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta, estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Pero miren Mmm 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 Larrín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámonos, pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Mmm Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos al mismo tiempo Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho Sí El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó el carrito Mmm Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no es de marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta Si te la puse No, yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas mentiroso Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí, sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa, escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio No le sale Ay no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay no gente Comenten en este video Qué creen que me va a hacer mi mamá Larín Ponerle el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para unirlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente Cheilón, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Cuando estudias a última hora Ey Larín, ¿ya te diste cuenta que mañana hay examen? ¿Cómo? ¿Que mañana hay examen? Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemáticas, ciencia, química Aprende Entre rápido conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento y la pulvera y todo? ¿Inglés? Oh, how are you? My name is Pito, and you Erse Amor, ¿no querés un hot dog? No ¿Helado? Tampoco ¿Pizza? Yo no quiero, te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor, si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza, te digo Sí, sí, sí Toma, toma, toma Aquí está tu comida, amor Esta sopa está salada, amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo, ¿entendés? ¡Ay! Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo y te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay que duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andás poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédate en tres, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Quédate en tres, que no te voy a hacer nada, Larín! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijita, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho ¿Y mi teléfono? Aquí la tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están ¿Y la lámpara? Aquí la tengo ¿Y el cucharón? Aquí está ¿Y el martillo? Aquí está ¿Y el pelador de verduras? Aquí está también ¿Y el exprimidor de limones? Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Iba un mudo caminando y encuentra un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero ¿Para que le compre ropa a sus hermanos? Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta Son 10 pesos ¿Que no tiene dinero? Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay, Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho? Que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro Quebré la taza por tu culpa Vení para acá Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Chaylon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido Larín No, una más grande ¿Y esta? No, esta no, una más grande ¿Y esta otra? No, esta tampoco Una más grande quiero Ay, sí chingás, toma esta Ah, esta sí Bueno, vamos a subirnos Vaya, suéltenme Vaya, pues no te vayas a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? Mamá, tengo una gran sed Ay Larín, en la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Buenas, ¿me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está Wow, nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos, te creo Sí, está bien Wow Ahora hacerme desaparecer el gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer eso Ahora la perrita Ahora es algo más imposible El carro Qué divertido Qué divertido Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle Mamá ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolverle el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar y no creo Lo siento, mamá Ni para acá Desgraciado Hoy sí tengo todo el poder en mis manos Chenlon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes en huague bucal morado Aló Aló, 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? Mamá, se me olvidó de darte esta ropa que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andés en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa Mirá cuántos papeles andás aquí Mirá, mirá Mirá, bellacita, en toda la bolsa Y ya me manchaste toda la ropa Por esos pinches papeles No se preocupe, señora Ahorita lo detengo No, espérese ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto, ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo, señora Aquí están sus cosas Muchas gracias, señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno, voy a investigar ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca en el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? ¡Ay, Larín! La realidad aquí es de que tú Eres un marciano Y yo te adopté ¡Eres un marciano! Fue un sueño Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? ¡Sí, comámoslo! ¿O sos gallina? ¡Yo, gallinita! ¡Sacalo y comámoslo ahorita! Voy yo primero, Larín ¡Voy yo! ¡Ahora voy yo! ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? ¡Sí, sí! ¡Niños! ¿Y por qué andan comprando eso? Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos ¡Ah, pero ahora! Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay, la niña le tiene miedo al chile! Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Tacli! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños ¡Habanero! ¡Más chile! ¿Así o más chile? ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay, que helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada ¡Que no es nada, te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió ¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larry? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quítese, Marciano Verde! ¡Que no es con usted la discusión! Tomá, sobrinito, te traje esto ¡Las ratillas! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola, pequeñín! ¡Préstame tus burbujas! Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes, sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos, Junior Ya estás muy grande para estar peleando con el niño ¡Mira cómo tenés la boca! ¡Y mira vos cómo tenés la tuya también! ¡Ay, me dieron ganas de orinar! Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua! Sí, está bien rico para bañarse ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido, Larín ¡Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma! ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no, se murió! ¡Ay, no, se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey, ahora dame un poquito de tu sibiriano porque vos me lo botaste! Yo no te estoy dando nada, ¿para qué no te fijas? ¡Junior, me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así, comételo! ¡Vos estás loco! Bueno ¿Qué te pasó, nieto? No, abuela, es que aquel tiró un pelotazo y me botó el sibiriano Toma, te voy a regalar el mío para que comas ¡Gracias, abuela! Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí, usted o yo? Bueno, usted Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡Junior, papá, ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! ¡Sí, el torpe se cayó! ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas Quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanté tres veces Y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué es la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño Son 50 centavos Vaya, niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? ¿Me están gritando de cosas nada más por eso? Oh, ya No, y neta Por eso digo Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo Luis, déjame un bolí, porfa Vale, pero por favor No lo chupes Ni lo muerdas Ni nada, eh Que me lo compré ayer No, no te preocupes Si yo no soy de chupar los bolís Más te vale Dos minutos después Carlos, tío Mi bolí Perdón, perdón No, macho Dámelo Que te he dicho que no lo mordieras Perdón, es que me he puesto nervioso Como te vuelvo a verte lo quito, eh Bueno, pues ya está Luis, toma tu bolí, tío Ah, vale, gracias Tío, que era nuevo Perdón Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dáselo a Paula, porfa Vale, vale Gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te chives, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, eh No, Paula, me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto Ah, no, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que ya no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Perdona Dale ahí, Javi ¿Y? Que se ven 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 Muy corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj Oh, que desastre, Javi Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale Vale, que chanchi Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso Si, que buena idea A estudiar A estudiar A estudiar Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano, te lo juro Que como renta escaparse de clase una horita antes, eh Buah, jurado real que si, brother Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chichaclap o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers Ostras, me renta de locos, hermanito Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Me voy a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver como os llamáis Porque yo no soy adivino Profe, mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver Pero cebolla Cómprate un rotulador que pinte bien Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea Niños de antes En navidad Papá Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá No hay Sí, sí, claro Vamos, vamos, vamos Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien Cuántos regalos Regalos Para Gonza Toma Gonza Este es para ti Hola, mira Para Gonza Yo soy Gonza Y este es para mí Ahí va Los cito brazos felices ¿Y así que te han regalado? A mí me han regalado un disfraz del ruler ¡Qué guay! Me encanta la navidad Niños de ahora En navidad Madre hermanito Mira esto Tú vamos a abrir los regalos del gordo de Papá Noel ¿No? Un day man, hermano Jurao que sí, mi niño Jurao que sí Vamos a ver qué más radio notas Este Hermano ¿Pero qué mierda es esta, tronco? Esto es el iPhone 13 Pro Max, ¿no? Hermano Que yo quería el 14 He pringado, tronco A ver qué me ha hecho a mí Ostras, la Play 5 ¿Pero qué mierda es esta, tío? Yo quería la 6 ¿Pero qué dices, tronco? Si la 6 todavía no ha salido Me da igual, tronco Que yo quería la 6, tío Cuando tu abuela se echa novio Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo noviete Que la abuela se ha echado novio ¿Sí? Oigo, ya estará ahí Corre, vete a abrir la puerta, Javi Sí, sí, voy, voy Abuelita, dime tú Abuela Hola, Javi Nuestro bambino piccolo Pasad, pasad Vamos Avanti Qué bien huele Qué bonito, cara La decoración es bellísima Hola, hija ¿Qué tal, cariño? Hombre, mamá ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí Mira, te presento a mi nuevo noviete A ver Giovanni Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite Pero no es un poco joven para ti, mamá Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Date a su mero dato numérico Sí Uy, uy, uy ¡Para, para! ¡Giovanni ya! Venga, vamos a comer Cuando meriendas en clase Con el vértice A más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 es igual al resultado Javier, ¿qué haces? Echa, echa, echa Santi, te callas Por favor, silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio que os mandé ayer Que teníais que haber hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola KO? ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un cola KO en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola KO en clase ¿Acaso tengo la boca manchada de chocolate o algo? Es que Hermana, la motilla va Bim, bim, bim Flaminicente ¡Eh, Rulos! ¡Eh, esas Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? Vea, tres Dos Uno ¡Ahí va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pero si parecen fideos! ¿Pero qué dices? ¡Ahí va, unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Siempre estás igual! ¡Nadie pasa de esta esquina! Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis ¡Se me va a salir! ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? Pis, pis Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete, vete al baño ¡Pero que me hago pis! ¿Te fastidias? No, 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 no ¡De ninguna manera! ¡Vamos a ver! Javier, si tenéis ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero Profe, Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver, Arturo y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tontainas! Profe, se ha escondido Voy a por él, ¿eh? Eh, Javier, tú no vas a ir a ninguna parte Eh, pero que sí, Profe, cambié Arturo No me vas a cienciar a alguien ¡Arturo! ¡Ahí va, la Rula! ¡Sí! ¡No! ¿Qué quieres, Rula? ¿Qué eres, Tistoker, ahora o qué? Sí, te he hecho más fastidiado el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha, que te tengo una sorpresa Que vas a flipar en colores ¡In colors, Rulos! ¿Sorpresa? A ver, va, dime Mira, mira, corre, sígueme Vale, escúchame, Rulos Cierra los ojos ¡Claudiais! A ver, Rulos No voy a cerrar los ojos Rulos, tronco Cierra los ojos, por favor No habrás todavía los ojos, ¿eh, Rulos? ¡Que no! Vale, Rulos A la de tres, abre los ojos Tres Dos Dos Uno Uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está tu flama ¡Eh, flipa! Y no veas cómo tira ¡Vin, pin, pin, pin! ¿Me das una vueltecita o qué? ¡Claro, tronca! ¡Sube, sube! ¡Ay, sí! ¡Dale, dale aquí! ¡Y! ¡Voy va! Cuando comes con el novio de tu abuela ¡Mamá! ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos ¡Multo pega, mi niña! ¡Multo pega! ¡Ay, mamá! Me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Caray, come, Javi! ¡Al pufú! ¡Al pufú! ¡Al pufú! ¡Al pufú! ¡Al pufú! ¡Mamá! ¡A ver! Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor Y mamá, te lo vuelvo a repetir Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Al pufú! ¡Al pufú! ¡Al pufú! Niños de antes, en un cumpleaños Es el cumple de Rubén Es el cumple de Rubén Es mi cumple ¡Muchas felicidades, Rubén! ¡Muchas gracias, Gonza! De nada Casi se me escapa el lobo Por cierto, ¿y mi tarta? Es... ¿Eh? ¡Alba! Es verdad ¡Mamá, la tarta! Bueno, bueno Mirad la tartuca que yo os traigo ¡Hala, qué pedazo de tarta! ¡Sopla, Rubén! ¡Sopla! ¡Bien! 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 Niños de ahora, en un cumpleaños ¡Hermanito, que es tu cumple! Ya ves, rulas, hermanito Trece añacos, tío Hermano, esto hay que celebrarlo, jurao Cubatita, cachimbita Tú sí que sabes, hermanito ¿Eh? ¿Tú y si montamos un fiestorro? ¡Eh! Te lo juro, hermano Te voy a montar un fiestorro de la pera ¡Ay, ay! Esa es mi rulita Espera, espera Voy a hacer una historia Para avisar a los chavalucos del fiestorro Con los guantes negros de Nike Y con las 641, negras Si no... ¡Eh! Aquí está la... Rulos ¡Eh, Rulos Tronco! Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica Ya, tronca la cachimita Pero es que ya la has tardado en nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari Eso no es una cita Bueno, a ver, cita, cita Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata He puesto hasta velas, hermana Ah Ah Bueno, que hay de cenar, porque... Me estoy cagando de hambre ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad en la casa Frank fuera a la parrilla ¡Pilla, pilla! Ay, pero Lulas Eso está un poco... Tieto, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no pasa nada, mela mía Lo raspas así un poco con el cuchillo Raspa que te raspa Ahí va, el tenedor Ahí va, Rulos, que te va, Rulos ¡Eh, tronco, Rulos! No, la foto de limón, tío Ten cuidado, tronca, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la Frankfurt la dejamos por otra día Mejor no zanemos estos ganchitos que están de locos ¡Eh, ve! Bueno, a ver Yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Sabemos que esta clase no es en serio Sin ofender Pero todos toman esta clase para sacar un 10 ¡Qué mierda! Lo siento No menosprecio su profesión, pero... Eso es lo que siento Quiero intentar esto, pero con esto Estoy cansado que la gente me diga que si me peino el pelo me va a quedar mejor ¡No, mi amor, no! En este video te lo voy a mostrar porque me queda para el reverendo culo Mirá, ahora vas a ver cómo me queda Me estoy sacando todos los pelos ¡Ay, pero qué lindo que me quedó! Parece que me pisaron tres camiones ¿Qué es esto? Es una nueva máquina que inventé Ah, bueno, dale, prendelo ¿Qué hago? Está buena, ¿eh? ¿Qué está linda la compra? ¿Rapunzel? ¿Rapunzel? ¿Qué querés? ¡Me deja caer tu cabello! ¡Ahí voy! Creí que no volvería a verte ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Espera ¿Qué pasa? ¡Qué no sos, boludo! ¡Me dejaste pelado! Che, ¿no tenías una toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto, no me sacó un choto ¿Pero de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco, al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín me está jodiendo que te secaste con eso No, ¿qué tiene? Ay, nena, pero correte, por favor Vení, vení, nena, ¿estás bien? ¿Chicas sabían que están regalando un millón de dólares a las personas que salgan afuera y griten, me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí, lo leí el otro día en mi celu... ¿Cata? Me pica el culo, me pica el culo, me pica el culo... Ah, ¿pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos Ay, amiga, no puedo, estoy en Nueva York ahora, después hablamos Ahí voy, amiga Ayer hice este video que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer, pero con este bidón Este es más grande, como mi culo Bueno, ahí va Creo que lo probaré ahora Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas Yo tengo el récord mundial en Mascar, no le temo a nada Yo tengo el récord mundial en Mascar, no le temo a nada ¿Qué tal está, hija? ¿Qué tal está, hija? Ah Sí, no, no El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... Ay, Ana, boludo Ay, boludo, me están matando los mosquitos Pero a mí no me está picando ninguno Y si después tenés la sangre más agria ¿Qué estás haciendo? Estoy alejando los osos Ay, si la llevamos a casa Está linda o no Ay, para el libis Ay, che, me esperan que tengo que ir al baño ¿Tenés papel higiénico? Ay, no, deja, acá hay que entregar Ay, ¿sabés cómo que me pica? ¿No habrán sido hiedras venenosas? Ay, me pica Ay, me pica Bueno, llegamos ¿Eh? Acá vamos a comer ¿Y las sillas? Ah, no, hay sillas La mesita La mesita Sí, me encanta la natural ¡Ay, una araña, boludo! Ay, ¿esto no estará electrificado? Datos que te dejarán alucinado Shockeado, digo Esto no es agua corriendo Sino que es un papel Interesante Y esto no es un humano Es un pedazo de caca Estoy enamorada de vos, Juan Enviar ¿Cómo tendré el mejor cabello según TikTok? Primero desenredate tu pelito bonito que Dios te dio Y ahora esa crema Mucha crema Póntelo y vuelve a desenredar Y ahora vamos a usar gel Así es Gel Y lo vas a apretar hacia arriba Apriétalo ¡Apriétalo con odio! Y ahora lo vamos a secar con un difusor A máxima potencia Máxima velocidad Y vamos a empezar con las puntas Así es Esas puntitas que quedan secas Y ahora vas a masajear la raíz ¡Ay, masajea la raíz! ¡Masajea la raíz, perra! ¡Y listo! ¡Bum! El mejor cabello del mundo En la piscina Pepa y su familia han venido a la piscina Papá Pig se ha puesto su traje de baño Mamá Pig se ha puesto su bikini Pepa se ha puesto su bañador Dale, George, que te estamos esperando George se ha puesto su traje de baño Dale, George, metete Es la primera vez que George viene a la piscina Pero vos sos estúpido Metete ¡Hola! ¡Ay, hola! Me llamo Luca ¡Hola, Luca, mi amor! Tengo Tengo Muchos ojos ¡Ay, es más lindo! ¡Ay, es más lindo! ¡Ah, la concha! Acabo de ver en un video que si pones el labio de arriba Abajo del labio abajo O sea, así No puedes fruncir las cejas O sea, no puedes apretar las cejas Es súper extraño Como ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada? ¿Quieres pelear? Miren que te parto la ca... ¡Rapuzel! Otra vez está vieja de mierda No puedo esperar mucho más ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Es que vieja del orto! ¡Me vas a romper el pelo! ¡Tú p... Acércate al espejo A ver qué quiere ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte Joven Muy hermosa Y segura de sí ¡Ay, gracias! ¡Gracia! ¡Ay, ahí estás tú! ¡Te haces la graciosa! Acabo de encontrar esto Que es un inflable para la pileta Así que lo voy a inflar Creo que está más pinchado que mi culo Lo voy a inflar Y voy a tratar de usarlo ¿Qué mierda se pone esto? Esto no infla un choto Siempre me dio curiosidad De si inflo mucho en inflable Explotará Si llegamos a 200.000 likes En este video Trato de explotar Esto inflándolo mucho Llegó el momento De probar mi barquito ¡Ay, no se me va el barco! ¡Ay, me estoy mojando! ¡Hola, chicos! Me voy a parar ¡Barco de mierda! Me compré este lector de mentes Que básicamente le lee la mente A cualquier cosa Así que vamos a probarlo ¿Qué estás pensando? Sácame esa cosa De la cara, pendejo A ver, a ver ¿Qué estás pensando? Pendejo del culo Dame de comer Que tengo hambre La conferencia de tu... Ay, estas mascotas No me quieren A ver ustedes ¿Qué están pensando? Te voy a seguir, Mati Vamos, gracias Hoy les voy a enseñar a nadar Este video es solo para las personas Que no saben nadar Así que si vos sabes nadar Anda a la mierda Muy bien, lo primero que necesitamos Es un chaleco salvavidas Bueno, a mí no me entra mucho Es muy importante que se lo ajusten bien Porque si se les sale Se cagan muriendo Ahora las vamos a tirar Y hay que hacer así Y nadar La abuela en los auriculares Los auriculares en la abuela La abuela en el cuaderno El cuaderno en la abuela La abuela en la gorra La gorra en la abuela La abuela en la cama ¿Vos viste la persona Que estaba en la pileta? Sí Era tan bomba Yo no puedo creer Como una persona puede ser Ay, amigo, ¿está bien? Anda a buscar a tu papá O a tu mamá Que le tengo que decir algo Dale, anda Yo te espero, eh Está aquí Dale, anda Dale Ah, hola mamá Hola papá ¿Cómo están? Bueno, nada Les quería contar un poquito Que su hijo o su hija No le dio like a este video Y si no le da like a este video Le voy a romper las Pero lo que hiciste era rápido Así me reviento todos los rocles en la feta Bueno, dale Metele mecha Acabo de enterar que hay un cohete chino Que va a caer en la tierra hoy Y si cae en tu casa El gobierno chino te da 34 millones de dólares Cae acá Acá cae Loca Yo creo que yo soy loca Porque esos pensamientos Son de gente loca Como que debería ir un psicólogo a revisar mesera Es el momento Venga bro Suéltate las preguntas Si bro, si ¿Cómo se llama el presidente de México? ¡Amblo! Si Bueno, ¿Cuál es la capital de Nuevo León? ¿Monterrey? Si Ah, bueno, está bien Bueno, está bien Suéltate la otra bro Suéltate la otra ¿Quién inventó la televisión? ¿Un señor? Si Me acabó de comprar un nuevo teléfono celular carnal No hombre, mira carnal Mira nada más Mira nada más No hombre, lo mejor de todo es que está firmado por el Toretto Mira, ¿Por qué bro? ¿Por Toretto? ¿Toretto? Si, bro, Toretto, el pelón El pelón, el que no tiene ni un gramo de pelo ¿Qué? Bro, el que salió en la película de Veloz y Enojado carnal Ah, el de Rafa y Furioso Ah, el sí, bro Ah, sí El pelón, el pelón ¿A poco sí, bro? Sí Ay, ¿Pues cuánto te costó o qué? Hombre, bien caro carnal Bien caro, mira nada más Mira nada más, carnal Acabo que nada más ocupaba uno Hombre, ya me voy carnal porque después me lo panchan Ay, mi riñón Ah, no, ya lo tengo ¿Qué? Me muere, vato loco Buenas tardes Buenas tardes Oiga, si me las puedo echar crema y salsa, por favor Ah, sí, sí, oiga Sí Ahí va Serían 20 pesos, oiga Uy, oiga, no se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Oiga, le he hecho bien poquita No se le vaya a acabar la crema ¿Qué? Murió, vato loco Por fin, ahí en el camión Buenas tardes, caballero ¿Usted pasa por el INDEP? Sí, así es Yo paso por el INDEP Ok Ajá, es que pedo ¿Esto por qué no avanza? A ver, pasajeros Disculpen las molestias Eh, tenemos fallas mecánicas Voy a revisar a ver qué es lo que pasa ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me robaron las dientes! ¿Qué pedo? ¿En qué momento? Sí, no Me van a despedir Me van a despedir Disculpen caballeros Eh, voy a tener que devolverle su pasaje Como quiera por aquí pase el otro camión Sí, las llantas No, me van a correr ¿Ya está grabando? Ya, bro Ya Hoy les voy a enseñar A cómo esquivarse los puñetazos En el boxeo ¿Ya está listo, bro? Sí, bro, ya Dale, dale, dale ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Tengo muy buena! ¡Tengo muy buena! Sí, bro Sí Ahí va, otra vez, otra vez ¿Sí? ¿Qué? ¿Me pegaste? No, todavía no ¡Ja, ja! Ah, bueno, otra vez, otra vez Sí, va ¡Ahora, no, no, no! ¿Qué? ¡No, mejor ya no! ¡No, mejor ya no! Ay, mujer, vete loco ¡Ja, ja, ja! Sí, yo también te amo ¡Ja, ja! No, hombre, te amo Eres el amor de mi vida ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿qué onda, bro? ¿Qué haces? ¡Ah, qué onda, bro! Estoy hablando con mi novia, carnal ¡Ja, ja! ¿Qué? No, sí, yo también te amo ¿A poco estoy con tu novia? Sí, carnal, es mi novia ¡Ja, ja! No, sí, eres el amor de mi vida ¿Sí? Sí, yo sé que tú estás loca por mí Que mamas demasiado ¡Bro, pero! ¿Estás conectado al teléfono? ¡No, es cierta! ¿Qué hay de comer? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, bro! No, hombre, lo que pasa es que me estoy preparando para mi pelea, carnal ¿Qué? ¿Para tu pelea? ¡Sí, carnal! ¿Qué, bro? ¿Pues con quién vas a pelear? ¡No, hombre, carnal! Voy a pelear con Floyd Mayweather, carnal ¿Qué? Bro, pero te va a ganar bien fácil ¡No, hombre, carnal! Ya lo pensé bien No, pues que primero le voy a hacer una finta, carnal ¿Qué? ¡No, hombre, lo que de repente, carnal! ¡Igüine! Así que déjame seguir entrenando ¿Qué? ¡Eh, mule, basto loco! ¡Bro! ¡Y luego, carnal! ¡Me acabo de encontrar una esfera del dragón! ¿Qué? Bro, pero esa no es una esfera del dragón ¡No, sí, carnal! ¡Hombre, que me la encuentro en Coppel, carnal! ¡Y que la agarro y que me salgo corriendo! ¡Hombre, me siguieron todos los policías, carnal! ¡No, es que todos quieren la esfera del dragón, carnal! ¡Hombre, déjame, le pido un deseo al chelón! ¿Qué? ¡Bro, no puedes, bro! ¡Y aparte es un siete! ¡Ah, bueno! ¡Entonces déjame, voy por las demás, carnal! ¡Acabo que ya sé dónde están! ¡Están en Coppel! ¿Qué? ¡Ahorita vengo! ¡Mientras, mientras mandale un WhatsApp al Picoro! ¡Monte a tener la ropa mejor! ¡El que sigue! ¡Ah, sí! ¿Se corta y se quede, carnal? ¡No, pues mira, quiero... ¡A ver! Quiero parecerme a él, mira, quiero... ¡Ah, Simón! ¡Ahorita te lo hacemos! ¡Sí, sí, corto! ¡Sobre, se quedó! ¿Qué? ¡Pero no me veo igual! ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Es igualito? ¡No, no! ¡No, mira, él tiene los ojos de color y está güero! ¡Yo todavía me veo color cartón! ¿Qué? Oiga, pues soy barbero, oiga... No, no, no hago milagros, también que sí, pero no... ¡Ah! Bueno, ¿cuánto va a ser? No, pues... ¡200! ¡Oiga, ya quedó! ¡Gracias! ¡Carnal, tú hay 500 pesos y aguantas el nivel 10! ¿Qué? ¡500 pesos! ¡Sí, bro! ¡Sobres, carnal, en corto! ¡Ahí va, bro, ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, bro? ¡Esperate, bro! ¡Ni siquiera estaba prendida, bro! ¡Esperate, bro! ¿Qué, bro? ¡Ni siquiera estaba prendida! ¿Qué? ¡Eh, el dinero! ¡El dinero! Oye, por cierto, carnal, ¿cuándo vas a pagar los 100 pesos que me debes? ¡Ah, no, hombre, carnal! Lo que pasa es que ahorita no tengo dinero, carnal ¡No, hombre! ¡Ira, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Ni un peso, carnal! ¡Ni un peso! No, pues no pasa nada, bro, no te preocupes ¡Oye, carnal! ¡Por cierto, carnal! ¿Qué carro me debería de comprar, carnal? ¿Este? ¿Qué? ¡O este, carnal! ¡No, hombre! Es que creo que este cuesta un millón de pesos menos ¿Sabes qué, carnal? ¡Me voy a comprar los dos, carnal! ¡Me voy a comprar los dos! ¿Qué, bro? ¿Pero y los 100 pesos? ¡Ah, no, carnal! Lo que pasa es que puedes irte a los pagos, carnal ¡Me quedo sin dinero para echarle gasolina al jet! ¿Qué? ¿Cómo que un jet, bro? ¿Qué? ¿No te dije que me compré un jet? ¡No! ¡No! ¡No, hombre, carnal! ¡Me compré un jet con capacidad de 88 personas, carnal! ¿Qué? ¡No, es que desde que compré acciones en Tesla, carnal! ¡Soy dueño del 50% de Tesla, carnal! ¡No, hombre! ¡Ya me voy porque te voy a una reunión con Elon Musk! ¿Qué? ¿Bro? ¿Y los 100 para cuándo? ¡Ah, hombre! ¡La otra semana, carnal! ¡Ahorita no tengo dinero! ¿Qué? ¡Muy bato loco! ¡Aiga, bro! Esta mesita prendida Si alcanzas el nivel máximo te doy 500 pesos ¡Sobre, bro! ¡Dale, dale! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ay, ya! ¡Hay que no dejarlo! ¡Hay que no dejar! ¡No, para! ¡Para! ¡Te estoy diciendo bien! ¡Te estoy diciendo! ¡Ya! Es que ya ya no era regresarlo ya estaba en el ocho ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pusiste sin Colorado! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¿Qué onda, carnal? ¡No, hombre, carnal! Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal! ¡No, hombre, carnal! Y este es mi clima, carnal! ¿Qué? ¡Bro! Pero no puedes dormir con eso abierto, bro porque los alimentos se me echan a perder! ¡No, no, carnal! Esto avienta al aire bien helado, carnal! ¡Mira, carnal! ¡Hombre! ¡Ya está medio frío, carnal! ¿Qué? No, con esto ya no ocupan ni mini split, ni aire acondicionado, ni abanico, ni nada, carnal! ¡No, hombre! ¡Oh, carnal! La NASA me anda buscando, carnal, porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal! ¡Hombre! ¡No entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente! ¡Hombre, no manches! ¿Qué? ¡Oh! ¡Muere, vato loco! ¿Qué? ¡Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedo qué, carnal? ¡Bro, ¿por qué te estás haciendo crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal, ¡Que mi piel es muy seca, carnal! ¡Me dijeron que me echara crema, carnal, para que no se me resecara la piel! ¿Qué? 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 ¡Bro, pero de esa crema no, bro! ¡Esa crema es para los duritos, o para las tostadas, o para las papitas! ¿Qué? ¡Bro, entonces, ¿cuál crema es? ¿Qué? ¡Bro, pues es de esta, bro! ¡Esta crema para el cuerpo! ¡Ah, con razón! ¡Yo sentía que algo andaba mal! ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Eh, muere, bato loco! ¡Y si, 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 si! ¡Eh, muere, bato loco! ¡Oh!